¿Qué dice mi gente? Mi gente, pues miren, aquí estamos en el mercado. ¿Dónde estamos, mi amigo? En el mercado Baltazar, Regla de Iba Mancilla. ¿Acá en? En Regla de Iba Mancilla, en el mercado. Y miren nomás los cacahuates. ¿Qué tamaño? Oiga, nunca había visto un cacahuate tan grande. Casi mide mi mano. Cinco cacahuates de estos cubren mi mano completamente. Vean nada más. Por acá tenemos unas deliciosas dulces a base de semillas. Este, por ejemplo, está hecho de harina y está relleno de chocolate. Vamos a caminar. Venimos por un frijol. Alejandro Corrales Félix, oiga. Así me puede buscar. Alejandro Corrales Félix. Venimos a buscar un frijol único por acá. Una vaina que me quiero llevar. Pero vean nomás cómo se adorna. Cómo se adornan los colores. Con qué cariño se trabaja. Lo que nos vamos a comer. Miren qué chulada. Cómo se ve la granada de Granada. Y pues esto es Guerrero. Esto es el estado de Guerrero. Gente fina, gente trabajadora, gente servicial, prudente. Miren nomás, qué chulada. Qué belleza. Ya como vamos caminando en este mercado, pues nos vamos encontrando con diferentes cosas. Aquí empiezan los quesos. Acá seguimos viendo la flor de calabaza. Estoy totalmente sorprendido. Jamaica. Estoy totalmente anonadado. Este es el chagalito. Sí. Mira nomás. Pescado seco. Camarón. Ese es un seco de camarón. Ese es un saco. ¿Si has probado ese? ¿Ese frutón? Sí. Con un bolo. Está exquisito. Ya nomás. Un pescado pescado. Por acá tenemos los mariscos. Los camarones chiquitos como el de la marucha que sale. Chiquito. Grandote. ¿Ese qué es? ¿Ese es? Soy Amiche. ¿Y qué? ¿De dónde sale? De palma. Es de palma. ¿Se come? Se come. ¿Cómo se lo come? Se come de dentro del tiernito. Este es tan sabroso. Media amarguito, pero no tan sabroso. ¿Sí lo has comido? ¿Alguno que come la mexicana? ¿Lo has comido? No. ¿Cuánto vale uno? A $25. Barato. ¿Sí? Me voy a comer uno. ¿Está bien? Sí. Está baratísimo. Toma dentro. Está rico. Este es bueno para... Para... Este... A ver, oiga. Necesito que me ayuden algo. ¿Esto qué es? Camote. Camote de vela. Este sí come. Sí. Este... Este no... Quiero... Quiero comerme este. Este ya lo hizo usted. ¿Ya lo preparó? No. Yo ya estoy comiendo esto. Este lo... Yo como así. Calientito lo noto. Sí, así. Así es. ¿Cómo se come? Mira, voy a comer de esta dentro. De esta dentro. ¿Me lo puedes sacar para comérmelo? ¿Cómo es esta? Córtale. Quiere que se puede. Por favor, me corta uno. Miren, mi gente. Estamos acá en Guerrero. Yo como así. ¿Sí? Así me lo voy a comer yo. ¿Cómo se llama usted? Luciana. Luciana de aquí de Guerrero. Yo soy Alejandro de Sonora. ¿Eh? Y vengo a explorar aquí el mundo. Todas las tradiciones. ¿De dónde? Y está de Sonora. No, de Sonora. De Sonora. Sí. Fue ranchero. Sí. ¿Me viene dando un aroma? ¿Cómo el maguey? ¿Qué es lo que se come? Este. Este es lo que tiene dentro. Este come también desde la... ¿Esto se come? Esto. Ajá. ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios tiene? Para la gasto sangre. Para diabetes. ¿Qué vamos a hacer? ¿La corta? Diabetes. Presión. Corazón. Sangre. Que se te quiten las malas vibras. Si eres una persona que carga con sentimientos negativos, te los quita. Te los quita. Tronco de palma. ¿Así se llama? Sí. ¿Quiere probarlo? Quiere pebe. Quiere pebe. Está anti-arnica. ¿Le gustó, verdad? Sí, está rica. ¿Quieren encontrarle el sabor? Algún sabor similar por eso. ¿A qué le sabe, mi estimado? Está un poco amarga. Pero sabrosa. Es el corazón. La suavidad. La textura. Mire. Muevelo. Esto es sin miedo, compadre. Si tiene miedo. Si tiene miedo de explorar, guerrero. Regreses al carro y ahí me espera. ¿Eh? O vuélvase a acostar. Lo levanto cuando ya pasemos. A ver. Como una especie de chayote. Así, así. No es alucinógeno. No es alucinógeno. Lo que pasa es que la ando viendo más bonita. Sí, está bonita. Pero a usted la veo más bonita. Después de comerme eso. Sí. ¿Eh? Como que alucina, pues. Es que no la había visto bien. No la había visto bien. Pero ya, mira. El ojo. ¡Pum! Se me acaba de prender. Pues mi gente. La verdad que. Pues yo vibro a través. De todos estos colores. Imagínese que usted quiera inventar. Estos colores. Estos sabores. Nada más va a poder. Antes de desayunar. Me vine aquí al mercado. Para ver que podía agarrar. Y bueno. Me he sorprendido de todo lo que podemos encontrar. Una delicia. Totalmente. Muchos colores. Gente muy hermosa trabajando de aquí. De. Estamos en periodo vacacional. Por si se preguntan. ¿Qué hace un niño? Trabajando. En vez de estar a la escuela. Para que más ande cuestionando cosas. ¿Qué joder? Ah, no más. Qué chula. Una. Belleza. Qué encantador. Qué hermosura. Pues bueno mi gente. Vamos a tocar. La pieza. Pueblo de Guerrero. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Alguien tiene un nombre de la agrupación? ¿Los bandoleros? Los bandoleros. Daría una trajeta. Tenganse trajetando. Una cancionita para todos aquí. Hoy no más. Este es mío. ¿Es mío? Hoy nomás. 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 buenos días mi gente cómo están bueno el día de hoy como vamos a ver este capítulo se va a tratar sobre guerrero la cuna del maíz aquí en guerrero se originó el maíz estamos orgullosos de eso por lo cual vamos a ver mucha variedad de maíz este es el maíz cacahuacintle es el maíz más ancho que tenemos aquí en guerrero es el que utilizamos para el pozole luego está esta variedad de otro ese es maíz ancho pero este se le llama el criollo y de este lado es otro poquito un poquito menos ancho está el de aquel igual es como pueden ver son tres tipos podemos tomar uno ahí se va a ver en el vídeo las diferentes especies de maíz todos son blancos pero son diferentes en su tamaño en su forma aquí guerreros tenemos gran riqueza de maíz este es el maíz amarillo es un maíz diferente y cada uno tiene sus diferentes utilidades de este lado podemos ver también el maíz tenemos el maíz arrocillo este es un maíz como que hasta puntiagudo este se le da otro otro uso otra otra forma de cocinarlo de prepararlo pues entonces los esperamos para para platicar un poco acerca del maíz de por qué guerrero es el origen del maíz gracias listo mi gente pues aquí nos encontramos en otro en otro puesto de maíz verde que se cosecha aquí en guerrero sabemos que el trabajo diario de los agricultores guerrerenses que lleva siglos de que de cultivo ha derivado en variedades de maíz miren nada más aquí nada más tenemos algunas variedades de todas las que existen en guerrero por en el país verdad también guerrero y méxico ocupan la mayor cantidad de variedades de especies de maíz esa es una prueba pidedigna la variedad de maíces que hay en méxico es la mayor que hay en el mundo entonces es una prueba de que en méxico se originó el maíz y específicamente en guerrero porque por el trabajo de los agricultores diarios todos los días un campesino iba a cultivar el maíz esa es la clave cultivar el maíz en el trabajo diario del maíz fueron surgiendo distintas variedades y es el agricultor el campesino sencillo el que derivó el que llevó el que llevó el maíz a tantas variedades a tanta diversidad y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, lo repito, no nos han mencionado nada, son temas en los cuales hace muchos años se trató aquí con las localidades afectadas hoy en día por la minería y la verdad no tengo ningún conocimiento en lo cual en su momento se tocó en base al encuentro de cierta cantidad de minería. Sí, señor, pero se ve un movimiento muy grande y recordemos que la mina en México, Daniel, es desarrollo, significa potencializar nuestras regiones y al mismo tiempo extraer un mineral para que el mundo gire. En base al oro puede haber energía, en base al oro puede haber muchas cosas en el mundo que permiten que avancemos. Avancemos. Y hoy, desde esta comunidad llamada... Todas estas comunidades aquí pueden encontrar la nueva fundición, la nueva Real de Limón, ya que los poblados obviamente anteriores que llevan por mismo nombre, pero ahora sí de nuevo, pues lo que era el Limón Real y la fundición, los pueblos estaban establecidos aquí arriba en el cerro. Sí. Oye, ¿este movimiento se ve a diario? Oye, sí, 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 claro. Claro, es día, día tras día. Estas son las fuentes de ingresos, lo cual la empresa Minera Media Luna está desarrollando aquí en las comunidades. Sí. Ustedes pueden observar esto, pues obviamente es algo muy grande, el beneficio que les ha dejado a las comunidades, como la economía, que es demasiado, obviamente. Bueno, aquí estamos en medio de la... en medio de Guerrero, o estamos colindando con otro estado. Sí, claro que sí, aquí estamos en la zona norte del estado de Guerrero, estamos colindando con el vecino estado de Morelos. Y el pueblo se llama al que vamos, ¿es qué oriundo usted? De Nuevo Balsas. Nuevo Balsas. Nuevo Balsas. Y acabamos de pasar, ¿cómo se llama el otro? Azcala. 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 Nuevo Balsas. Se dice que se encuentra el río más grande del mundo aquí en Nuevo Balsas. Se dice que incluso está más grande que el río Nilo. Es lo que dicen. Bueno, no como tal, porque pues en sí, pues le repito, sí hay demasiados ríos en los cuales sus dimensiones son enormes. Sí, señor. Aquí sí lo que le podría decir acerca de nuestro bello río, que como usted puede, podrá observar. Entonces, hay muchas prácticas que es la pesca, ¿no? Y como tal, en cuanto a que sea el más grande del mundo, pues ahí sí sería poner sobre cuestión eso, ¿no? Póngale mucho, que la gente venga y investigue de todas maneras, hombre. Claro, claro. Aquí está el ganado priollo. A usted le toca ser aquí ganadero de la región, Daniel. Le toca ser guardián de esta sierra. Ahorita funge como comisario. Y le agradezco que nos reciba por acá para poder entrar aquí. Pues tuvimos que hacer algunas gestiones, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Y pues bueno, sean ustedes bienvenidos a una comunidad, ahora sí, Daniel, que minera. Claro que sí, ahí está el orgullo de ser minero, miren nomás. Sí, pues mire, pues este, más que nada, pues el poblado de Nuevo Balsas, todo esto viene por transportes de personal que se mueve por medio de Urbans, ¿no? Todo eso, como pueden observar, aquí está la, la, nuestro mayor ingreso, que es la minería. Sí. No sé si ubican por allá también la banda transportadora, de frente la vamos a agarrar ahorita, ustedes pueden observar. Ahorita vamos a Nuevo Balsas. Exactamente. Miren nomás, qué chulado, oiga. Y me comenta muchas cosas de este pueblo, una de ellas que acá se costumbra comer, iguana negra. Claro, claro. Aquí estamos en región donde hay boa, donde hay puma, donde hay jaguar, donde hay monstruo de gila, hasta dinosaurios, ¿no? También, ¿por qué no? Y si no, los encontramos. Uno que otro, chiquitito. Uno que otro, chiquitito, exactamente. ¿Eh? Sí, exactamente. La iguana verde también, creo, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Y este, chachalacas. Sí. Contamos también con el tigrillo. El tigrillo que es obviamente el hermano menor de Jaguar. Y varios felinos. Me imagino que debe haber gato montés también. Sí, claro, claro. Sí, aquí hay muchas, muchas especies. Por eso, nuestro hermoso estado de Guerrero tiene diversidad inmensa en cuanto a flora y fauna, ¿no? Sí. De hecho, estaba viendo que aquí en el río Balsas hay 233 especies aproximadamente de animales, ¿no? Sí, sí, sí. Contamos con una diversidad inmensa aquí. Y aquí es donde nace el maíz, mi amigo. Así es. Ahorita vamos a platicar un poco con mi amigo Daniel Carrera acerca del nacimiento del maíz. Entonces, algo tiene que ver, todo tiene que ver la naturaleza. Este estado es un estado privilegiado. Vamos a ver por qué el río Balsas, por qué estas tierras dieron origen al maíz a través de su ancestro, el Teocintle, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, este, nosotros contamos con la dicha ya que nuestro hermoso pueblo de Nuevo Balsas se ha quedado identizado por ser un pueblo trabajador. Este, anteriormente existían los Balsas, ¿no? Balsas Sur, Balsas Norte. Obviamente hubo un momento en el cual la presa del Caracol tuvo que llegar y por ende radicar lo que es ahora el llamado Nuevo Balsas. Este, anteriormente en el río Balsas se hacía el deporte de lo que eran las carreras de lanchas, ¿no? Este, mucha gente ahorita los llevaremos con una persona a la cual tienen mucha noción y les explicará del cómo en su momento fue nuestro hermoso pueblo de Nuevo Balsas. Y lo que queremos resaltar acá en este episodio recorriendo Guerrero es que en Nuevo Balsas se encuentra la mina más grande de oro a nivel nacional, a nivel México. Ahorita es donde más se está extrayendo oro y eso le ha dado la posibilidad a estos pueblos de trascender y los movieron de una montaña que no había luz, que no había mucha agua potable. Y ahorita vamos a ver cómo vive el pueblo de Nuevo Balsas, vamos a conocer su presa. No nos vamos a centrar en la historia de la mina, sin embargo vamos a ver cómo ha salpicado el, pues ahora sí que sacar oro desde por acá. Estamos en un clima semi, semi selva, semi tropical, mi Daniel. Es semi tropical, ya que voy, pues lo repito, ahorita gracias a Dios contamos con las hermosas lluvias, el paisaje está muy cambiado. Sí, es un clima medio mucho hermoso, pero como el siguiente, posiblemente el calor pues aguante. Sí señor. Este es el río de Iguala, que va a desembocar en el poderoso Balsas, el río Balsas. Este es uno de los ríos que nutren a nuestro río Balsas, el cual desemboca en el Pacífico. Miren nada más que río tan grande, y este nutre al Balsas, no es el Balsas, nutre a nuestro querido Balsas. Bueno, pues miren mis amigas y amigos, esta historia está a punto de comenzar. Vamos a agarrar una lancha para ir a pescar algunos mariscos, pescados que se dan por acá. Tengo una pregunta, según yo, el marisco es el que se da en el mar. Todo lo que se da en el mar se le llama marisco. Y lo que se da en agua dulce como esto, ¿cómo se llamará? Para respetar a los que así lo bautizaron, le dejamos marisco también. Bueno, a mí me han dicho que lo que viene en el agua dulce se llama de otra manera, ¿no? Pero, al buen entendedor, pocas palabras, ¿eh? Exactamente eso. La verdad, ¿para qué andas batallando? Si la vida puede ser, si la vida puede ser sencilla, compadre. ¿Para qué no la...? ¿Me entiendes? Querido amigo, aquí me encuentro con dos personas de Nuevo Balsa. Venga para acá, hay presentes de mi amigo. Creo que sí. ¿Su nombre? Alberto Velázquez, de Nuevo Balsas. Y Daniel Carrera Pasevila, ¿eh? Mire, viejo. La verdad es que me van a ocupar, pero traigo mucho calor. Vengo de la sierra. Vengo de la sierra, vengo de los helados allá, pues. Y la verdad es que no hay como bañarse por acá. ¿Qué pescado podemos encontrar aquí? ¿Alguno que me muerda? ¿Un cocodrilo o algo? No, no, no. Aquí no contamos con ese tipo de especies. ¿Qué será? Aquí hay pura tilapia. Pura tilapia, bagre, langostino, pez sapo, pez diablo, como le llaman en otras regiones. ¿Ese no muerde? No, no, no. Es solamente lo que es que se pega, se adhiere lo que es la roca dentro de la presa en sí. Y se come lo que es, más que nada, las alguitas que hay van creciendo, más que nada. ¿El codrilito, chiquito, nada? No, 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 nada de eso. Aquí no estamos libres, todo malamente, como yo por ahí. Pues mire, mi gente, es curioso lo que vamos a hacer, pero vamos a ir a un lugar en el cual vamos a pescar. Pero además de pescar, vamos a traernos una iguana. Así es. Vamos a por una iguana para comérnoslas, porque dicen que un trago de sangre de iguana, con un traguito de Coca-Cola, ¿qué andas haciendo, viejo? Mírenos más, viejo. ¡Esta agua está! ¡Esta agua está! ¿Ahora hay qué? La verdad. ¿No acostumbran a hacer eso ustedes cuando tienen calor? ¿Cómo se quita el calor aquí? No, 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 no. ¿Cómo está el agua, pues? El agua caliente. ¿Ahora traigo frío? ¿Eh? Ahora traigo frío. Pero está regular zona, la verdad, mi amigo. ¿Eh? La verdad. ¿Quieres saber? ¿Están en tierra caliente? Estoy en tierra caliente. Así se llama aquí. Bueno, es la zona. Guerrero, está compuesto por ocho regiones. ¿Tierra caliente? ¿Me ayudan con las siete más? La montaña, la montaña de Guerrero, la zona norte, 3, Costa Chica, 4, Costa Grande, 5, 6, y la zona sur. ¿Siete? ¿Faltuna? Zona norte. No, ya. ¿Se sabe las ocho regiones de aquí de Guerrero? No. Pues la gente que ahí no los ponga, por favor. Pero, pues bueno, mi gente, ¿qué tan profunda está esta presa? Oh, está bajita. ¿Y cómo se llama la presa? Presa el Caracol. Presa el Caracol. Pues así nomás, mi gente. Tiene corriente, de hecho, aquí arriba el agua está calientita. Abajo noto corrientes de agua. ¿Está entrando agua por otros lados? Sí, sí. ¿De dónde entra agua aquí? Entra el río de Cucula y el río de Cuetala. Y obviamente el río Valtos. ¿Son tres ríos los que entran? Porque sí, sino otros tres corrientes. La verdad no, en serio, en serio. Sí, mira. Ven un marco, hermano. Bueno, pues mi gente, ya va a empezar esta historia. Vamos para arriba. Vamos para arriba de la lancha. Este, y nos esperan unas ricas iguanas, unas ricas lisas. Todo rico aquí. Bueno, mi gente, ya en presencia de personas de acá, de Nuevo Balsas, me gustaría que, pues maestro, nos iluminara acá. ¿Qué es para ustedes esta presa? ¿Qué significa para Guerrero? Entremos en materia. Muy bien. Nuevo Balsas es una comunidad que pertenece al municipio de Cucula, del estado de Guerrero. Tiene aproximadamente 38 años que la Comisión Federal de Electricidad construyó una presa en el Caracol. Y por consiguiente, al cerrar la cortina, hasta acá llegó, hasta Mezcala llega el embalse. A partir de 1986, el pueblo cambia sus actividades de agricultura, de ganadería, que no era en mayoreo, pero sí la gente vivía de eso. Pero la mayoría de la gente se dedicó a la pesca, la pesca de mojarra tilap. Y ahorita precisamente estamos en la orilla de la laguna, en la orilla del pueblo de Nuevo Balsas, y vamos a dar un recorrido a lo que fue el Balsas viejo, que ya está inundado por completo. Pero quedó una parte de gente que ahí vive, un pueblito arriba. Y pues bueno, según la estadística de la Comisión Federal de Electricidad, la profundidad a donde estaba el pueblo es de 80 metros. Es de 80 metros. Por ahí les traigo un pequeño librito en donde vienen fotografías de cómo era el pueblo allá en Balsas viejo, lo que teníamos y lo que tenemos ahora, en un cartel que hicimos hace poco, que se llama precisamente Así Somos. Así Somos. Excelente. Por ahí se los dejé al joven. Sí. 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 con el río balsas venimos del río Cucula, ya está, vean el agua allá está el agua si se puede acercar mi amigo para que se vea el agua un poco clara si puede o no? si para que vean algo único que tenemos por acá vean como se junta el agua del río Cucula que está más chocolatosa el poderoso río balsas vean nomás este fenómeno es la unión y de aquí viene el dicho la unión es de la fuerza vean nomás el río balsas que tan fregón ahí nomás principalmente aquí es el cáncer del río balsas que viene de la escala y aquí al lado izquierdo está parte de lo que es la mina media luna y esta parte le llamamos cerro de la media luna también el cerro de las garzas donde hay una barranca que le llamamos la barranca de la chilena hay varias barranca de las garzas del chile este el del Chintepin el recido del Chintepin No hay nada más, no hay nada más Yo le pidiendo a nuestro amigo, el estado de Champo, el que me atayó, pidieron también de estos pueblos, los vientos van a salir con ellos de los vientos, los vientos van a salir con ellos, los vientos van a salir con ellos Aquí a la entrada hay una cueva que le llamamos la Cueva de Sanacos y Lorenzo Los vientos van a salir con los vientos van a salir con los vientos van a salir con los vientos Y ahí la llegaba, alguien le quería meterla, ahí la escondía ¿Has instalado? Sí, el que ha sentido, pero ya no encontraron nada Cuatro de la ciudad No se hagan un río Si, mira, aquí hay dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! El soldado, por eso le llaman la cueva del soldado. Ustedes pueden observar, ya se va observando. Y es la figura de un soldado, por eso le llaman la cueva del soldado. Más arriba la vamos a ver. Ahí está, miren, en medio se ve al vigilante. Aquí cuentan varias personas, obviamente, de un conocimiento que anteriormente se forjaba la moneda en lo que es el poblado de... ¿Cómo se llama? Adelante de Pipilulco, profe. ¿Pipilulco, Cocula? No, 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 antes. ¿Cocoyula? Atlistac. Atlistac. Y exactamente muchas de esas monedas vino a parar dentro de esa cueva. Obviamente no se puede subir caminando, tiene que escalarse. Sí. Y se encontraron muchos objetos en su momento ahí, dentro de esa. Así es. Sí. Se dice que ahí adentro hay pinturas rupestres. Hay pinturas. Pinturas rupestres, sí. Hay pinturas dentro de... Como que ahí los indígenas lo utilizaban de mirador y adentro hicieron algunas pinturas. Exactamente. Le llamamos la cueva del soldado. Como si la naturaleza hubiera puesto a cuidar a alguien ahí. Exactamente. Sí, como pueden ver es... Así es. Es un lugar como mítico. Fue tallado más que nada por la naturaleza, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hay gente que la ha escalado, ¿eh? Hay gente que la ha subido. Sí, sí, sí. Es por eso que nos atrevemos a comentarles que obviamente se han encontrado figuras rupestres, como así lo menciona el bloque. Música mira como esta rascado mira como esta rascado mira como esta rascado brota de la roca esa agua obviamente la podemos consumir tal cual esta porque esta muy filtrada viene directamente de lo que es la roca es un manantial ahí brota también hay otro de este lado aquí es donde se une el río balsas con un río que conocemos como río de agua sarca o agua salada es un río que contiene muchos minerales y eso produce que el agua se vuelva muy cristalina entre más vayamos subiendo el agua se vuelve más cristalina todavía aquí es donde se une con el río balsas y de ahí surge su nombre de agua sarca o agua o agua salada porque esta muy cristalina más adelante vamos a encontrar que chula de tierra tiene usted señor acá en es familia con el camarón con la langosta que te va a hacer eso eso te puede dañar mira como agarra a ver póngalo ahí en el sombrero vuelo o que es una cruz de camarón y de que? y se come? y se come? si se come para allá se encuentran ahí no se ahí está de hecho Daniel el profesor vamos ahí lo encontró hace rato el otro vamos ahí lo encontró hace rato el otro pero lo río allá obviamente estamos acostumbrados en lo que es no no si cual? la cámara si importa oiga y usted lo está agarrando con la mano Daniel? ah si claro y no dice que este hombre que me puede trozar un dedo no porque está muy pequeño pero un buen recuerdo se puede llevar ¿quieres un recuerdo? porque esos son los pequeños esos son las trillas ah cabrón o sea que hay grandotes los grandotes son los que le dije ah no que chiquillo todo es como como es la corriente lo pueden contar todos los que es por ejemplo en las orillas si y acabo de tocar uno bien grande nomás que se me perió ¿eh? le acabo de tocar uno bien grande no oye si en el agua son livianos se encuentran aquí comiendo o aquí han ido si si aquí se más que nada así descansan como hay corriente obviamente si hasta la mojarrita como la corriente se lo lleva pues obviamente que ellos lo que buscan pues es protegerse de de lo que son las corrientes desde hasta abajo no aquí metes el puño y sacas algo si si claro para comer bueno mi gente estamos anonadados con la tierra guerrerense impresionados impresionados con la naturaleza que tenemos aquí en el río Baltas que chulada maestro es verdad y ojalá que su documental sirva para atraer gente y que nos visiten pues mínimo ya lo divertimos así es ¿eh? ¿quién nos quita lo divertido? bueno ahorita que agarren un lagostino cuídense los dedos cuídense los dedos pues entre lagostinos y iguanas buenas noches bueno ya llegamos maestro yo sí sé quién fue Joan Sebastián que es de la tierra de los poetas acá de Guerrero Juliantla ¿de dónde? Juliantla de Juliantla a un lado de Taxco Guerrero pero usted me está diciendo de Gerardo Reyes que es otro poeta y ¿quién es? Gerardo Reyes nació en el pueblo de Río Balsas y de ahí emigró a Estados Unidos y allá se volvió primero trabajó como locutor en una radio allá en Phoenix, Arizona y ya posteriormente le dieron la oportunidad de cantar y ahí es donde pues obtuvo más fama más prestigio y ya posteriormente fue empezar lo empezaron a contratar en los grandes salones allá de Chicago de Los Ángeles de Nueva York y se dice que llegó a a tener este amistad con Vicente Fernández pero ya Vicente Fernández como las televisoras le tenían más más este fe a Vicente Fernández a Gerardo Reyes lo empezaron a hacer un lado y pues lo empezó a opacar Vicente Fernández aún así Gerardo Reyes aparte como solista se convirtió en uno de los íconos del norte en aquel tiempo y ya posteriormente se vino a radicar a Morelos pero eso no le quitó nunca que cada año visitara a nuestro pueblo cada año todos los 20 de diciembre aquí venía cantaba en la iglesia o cantaba a donde quiera que estuviera en el nuevo balsas en el nuevo balsas ahí nació pero no él nació en el río balsas en el pueblo que quedó sumergido en el agua todavía más profundo sí y para la gente que desconoce quién es este personaje podría cantarnos una canción o a lo mejor citar frases de él célebres pues hay otra canción que me hace un fragmento que dice haz que suene la lira mi hermano haz que llore en sus coplas del alma acompaña este llanto paisano porque voy a contarles mis penas y la voz que dice entre la canción que cantó ahorita cómo era sin fortuna sí esa canción es muy popular bueno a lo mejor ustedes dicen que en otros estados no se escucha pero a nivel guerrero Gerardo Reyes es muy famoso sí yo nací sin fortuna y sin nada desafiando al destino de frente hasta el más infeliz me humillaba ignorándome toda la gente y de pronto mi suerte ha cambiado y de pronto me vi entre gran gente sin fortuna se llama y luego dice dice unas palabras ¿verdad? dice unos besos ¿cuál es el verso? yo nunca tuve el calor de un beso mis pobres padres trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para eso y así crecí sin ignorar el llanto no fui a la escuela yo aprendí de grande para esas cosas no alcanzaba un pobre las letras no entran cuando se tiene hambre y ni hay quien te dé la mano si eres pobre por eso vuelvo a este pueblo viejo donde la vida me trató tan mal esta es mi gente que por nada dejo aunque volviera yo a sufrir igual como la ve Daniel excelente aparte cantante era actor dice muchas películas una persona en la cual más que nada se empeñó en realizar varias películas con personajes obviamente que son muy famosos aquí en toda la república mexicana tal como el señor Antonio Aguilar Chelelo si fue una persona en la cual obviamente nos sentimos muy orgullosos que lleva raíces de aquí de nuestro poblado ¿no? y muchas personas si usted aquí en la región pregunta quién es el señor que dado reyes todos le van a decir porque todos obviamente crecimos en su momento con ese tipo de canciones nuestros padres obviamente la escucharon porque ellos en sí interactuaron muchas veces con él y lo vieron bien lo menciona el profe en cada 20 obviamente este tenemos la tradición de nuestro poblado que se le da y se le lleva las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y pues obviamente el señor accedía ¿no? todavía venía a cantarle obviamente y muchas veces en lo personal yo fui testigo varias veces en lo cual este él venía y obviamente pues nunca olvidó sus raíces ¿no? a pesar de que estaba radicado en el vecino estado de Morelos todavía dos años antes de morir si por última vez ¿y qué películas? ¿en qué películas? nunca bueno investiguen por ahí en el Face o en el Google Herculano Don Herculano enamorado ahí sale Gerardo Reyes también sale en otra que filmó ya aquí en esta laguna que se llama cárcel maldita exactamente que ya la filmó aquí trajo a varios actores y él era el protagonista pues nunca nos dimos cuenta estuvo aquí el personaje más desatacado todos lo conocemos Roberto Ballesteros Roberto Ballesteros él estuvo presente obviamente le repito él estuvo presente en cuanto a las filmaciones obviamente que se llevaron a cabo en varios puntos hombres de tierra caliente hay otra película que filmó no me acuerdo con quién con este creo que con este Federico Villa ¿no? o sea que estamos hablando de que en Guerrero se salpica la época de la época dorada del cine mexicano claro que sí ahí en el cartel que le entregué camarada ahí hablamos de Gerardo Reyes una partecita una pequeña biografía de Gerardo Reyes en el cartel de Así Somos él formó parte entonces de la época del cine de la época dorada del cine mexicano del cine de oro no pero sí de la época pues no sé qué será 70, 80, 90 y se trajo toda la producción para acá para llegar para acá mi gente no está fácil y no cualquiera apenas Gerardo Reyes tiene servido claro y aquí estamos exactamente eso miren mi gente un clásico de por acá es no puede faltar Yoli es un orgullo de Guerrero así es de Guerrero y compa en este otro orgullo fue creada primero en Taxco y de Taxco pasó a Iguala y de Iguala Capulco para que vean la preciosura pero el creador fue en Taxco en donde se junta Daniel este río llamado este de agua turca se llama aquí localmente se conoce como el agua azul ya que obviamente pues desemboca mero donde la intracción del río Balsas no le digo a la lancha que le dé tómese un chorro de esta zona que se hace aquí en Guerrero entrando al río Balsas miren nomás cómo se ve la entrada al río Balsas ya estuvo ya como dice eh viejo ya nada más vamos a esperar a los turistas quieren un ¿quieren un aguachile? tenemos dos pescados aquí a la verga mire que chula ven pa' acá he visto tus videos ven pa' acá ¿a poco ven mis videos? a huevo verga oiga Puro Sonora compa ven pa' acá ahorita voy voy con Daniel aquí un pendiente ahí venimos ven pa' que me tome una foto ande pues ahí voy pa' allá Francis también si señor ah que cosa tan rica maestro como se llama? Coyul hoja de coyul hasta parece poema hoja de coyul la mordí y me supo a un botejito marido que vendían antes que llamaba Lucas pues de 10 que trae todos los complementos ya está concentrado ya está concentrado sí sí nada más la ciruelan eso la ciruelan verde andale den otra cita ya bueno échame el saltepin si supieran de dónde bajamos estas ramas estarían diciendo y esos compas tan locos pero está bueno ¿no? mi Regi está grosísimo otro rollo dientes dientes le van a hacer falta el tallo con el jistepin todo dale que elixir joya no mi amigo una joya total nunca en su vida lo habían probado no no nada más pero que estamos descubriendo maestro aprendiendo y nosotros de guachis es lo que más comíamos exactamente esa era nuestra velucina en serio si saben lo que es el guachis guachis son niños aquí en la tierra caliente guachis 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 y ustedes guachis comían eso hoja de coyuro como le digo aquí hay que acercarte con las personas adecuadas el profe Beto de verdad chula porfa yo no los voy a quebrar porfa yo no los voy a quebrar que pasa mi Dani como anda viejo oiga le quiero le quiero unos detallitos aqui de burado como balsa órale si unos guarachitos de la región si porque los pongan y se quiten lo que es la humedad obviamente la humedad estos son nativos de aquí exactamente si ya me hacía falta la verdad me iba a poner otra jota que traía ahí pero bueno de haber sabido nos vamos con ellos claro claro si exactamente tuvimos que provocar a la lluvia exacto tuvimos que provocar a la pureza pues miren mi gente aquí vamos a a seguir presentándoles un poco de pues el orgullo de guerrero a través de algunos platillos típicos que se tienen por acá no? exacto vamos a ver amigos excelente pregones que joder absurro presumir aquí vamos a llegar Beto Beto si adelante Beto Velázquez si también es es artista usted? no estamos en la cuna de artistas pues ah si pero no aquí venimos llegando a su restaurante Beto lo abrió en febrero comunidad de emprendedores y vamos a ver que platillos tienen por acá chavalada tienen algo increíble único me atrevo a decir que todas las personas que estén viendo este contenido jamás en la vida han visto algo similar me atrevo a decir y aquí luego los comentarios vamos a ver quién conoce esto de guerrero ánimos amigos y amigas vengan para acá aquí estamos con mis amigos Beto Velázquez si es claro que tiene muy gusto y nos vamos a presentar las cocineras del lugar si claro estamos en Nuevo Balsa se tiene o hace causa abierto las 24 horas este es el equipo del que se encargo de preparar el canillo de la lupada dejando verde con mi padre y ahorita por el poder hacer aquí un un coche de camarón dijo Beto le dijo Daniel donde conseguiste esas ciruelas y que le dijo usted ah que aquí lo que el presidente pide que hay porque es muy raro Daniel que Daniel no le cabe la cabeza donde la conseguiste Beto donde la conseguiste y le dice Beto aquí en este restaurante mis botanos así es mis botanos pueden encontrar de todo quien cocinó todas si todas cocinaron si si usted le puso la sal verdad mucho gusto muchísimas gracias por haber fabricado mande en este restaurante Jesús usted Jesús elaboró todo le pegó ese pescado muy rico muy rico y pues bueno platíquenle a la gente que estamos viendo acá acérquese con este surini surini quien come camarón yo ah pues como me come a que se note que estamos en buen potrero así efectivamente eh si vengo con esto es que yo no como chavalón me van a respetar todas las personas pero bueno estos chavalones están en buen potrero miren los más ¿tienen el visto bueno? si por favor el caldo es todo exquisito es algo único como lo dijo Alejandro y yo creo que esto también no hay demasiado que te lo maracen y jajaja vamos a probar como siempre lo mejor en este restaurante así nomás donde conseguiste la cigüela ya no lo he dicho la cigüela la cigüela la cigüela pues es de aquí aquí mismo la pero obviamente es temporada ahorita no es temporada de cigüela por eso es el donde agarrarse la cigüela pero como aquí nosotros consentimos a los clientes y obviamente lo que el cliente pide aquí nunca se le dice que no todo se prepara al momento abierto a las 24 horas siempre tenemos una reserva de cigüelas y pues así nomás mi gente vamos a continuar nuestro viaje por iba a decir algo que ya vas a poder dormir ah ya vamos a continuar nuestro viaje por todo guerrero ahorita vamos con destino a otro capítulo más y pues bueno ha sido un honor compartir estos momentos con estas personas tan finas y pues bueno ustedes quieren un tiempo a calidad y quieren un tiempo que valga la pena inviértanlo en Guerrero Amén 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 Amén